Diccionario. Arroba diccionario. Horda. Grupo grande de personas o animales que se mueven de manera desordenada y a menudo agresiva, sin una organización o estructura clara. El término se utiliza para referirse a multitudes descontroladas, como una turba, o a grupos de individuos que actúan de forma caótica, impulsados por instintos colectivos, como en situaciones de conflicto o saqueo. En un contexto más histórico o antropológico, la palabra también puede hacer referencia a un grupo nómada o tribu, especialmente en sociedades primitivas o de guerreros, que se desplazaba en busca de recursos o tierras. El término tiene una connotación negativa, asociada con el desorden y la violencia.